¡Señores, comienza la confrontación! Financiamiento especial en comercios. No todas las tarjetas poseen todas las ventajas. Financiamiento de viajes. Financiamiento de su póliza de seguros. Instant Credit. Préstamos en 24 horas hasta 200 mil bolívares. Visa Banco Exterior. La que posee todas las ventajas y más. Visa Banco Exterior. Marca la diferencia. iAWA. En la segundaoluble. La que posee todas las ventajas. why não se puede Morris �agним casos. En esta manera especial.